¿Qué es Linares? Como sabéis, Linares es una ciudad eminentemente industrial. Y es verdad que sin haber dejado nunca de lado a los agricultores de Linares, pues de alguna manera el enfoque económico, el enfoque de producción estaba fundamentalmente vinculado a la industria. Pero nosotros desde el PSOE local queremos tratar con mucho mismo, queremos tratar también con mucho cariño a los agricultores, a las familias agricultoras que hay en Linares y también en nuestro entorno. Y por eso queríamos tener este acto y que nuestro consejero, también con el equipo técnico de la consejería, nos acompañase hoy y de primera mano, tanto en una charla que van a hacer desde la propia consejería, un técnico, Ricardo Alarcón, como el propio consejero, pudiesen orientarnos sobre esa enfermedad que hay para el olivar, la sileya fastidiosa, y también sobre las directrices políticas de la Junta de Andalucía en cuanto a la agricultura en todo el entorno de Andalucía, en el entorno de la producción de olivar. Y especialmente, como digo, hacia las familias de Linares. Estamos preocupados por esa enfermedad, estamos preocupados también por los dos años de sequía que hemos tenido tan duros para la producción y es verdad que el sector económico del olivar en Linares está repuntando. Gracias a estos días de lluvia también se prevé que el año que viene será una cosecha mucho más buena. Y desgraciadamente, si la sileya fastidiosa hace acto de presencia, pues sería mucho peor. Pero no creemos que sea así, puesto que la Junta de Andalucía, puesto que los técnicos de la Junta de Andalucía, están trabajando desde hace ya mucho tiempo, están con un plan de disuasión de esa enfermedad y por lo tanto estamos en la directriz correcta. Bueno, pues en primer lugar lo que sí quiero es agradecerle al PSOE de Linares, a Dani Campos, a su secretario general, la invitación. Para mí es un privilegio estar en Linares y más hacerlo de la mano de un buen amigo como es Dani. Creo que es la manera en la que hay que actuar, dinamizar las agrupaciones y ponerlas al servicio de los vecinos y vecinas. Estamos en Jaén, estamos en Jaén. El aceite de oliva está en nuestra sangre, está en nuestra economía. Es lógico que estemos preocupados por un tema como es la sileya fastidiosa. Seguro que los vecinos y vecinas de Dani, de Linares, pues quieren saber más. Y para eso estamos aquí. Para eso estamos aquí y bueno, para eso nos acompaña el consejero, una persona que yo creo que ya ha descubierto lo del don de la ubicuidad, porque lo vemos en todos lados, a todas horas. Sí que quiero agradecerle a Rodrigo, pues que siempre que demandamos presencia en la provincia de Jaén, lo tenemos aquí, que está demostrando su preocupación y su implicación también en un tema tan trascendente para nosotros como este. Quiero agradecerle al PSOE de Linares, que puede estar esta tarde aquí con ellos. Quiero agradecerle a Dani Campos, a Daniel Campos, la iniciativa que ha tenido, que en definitiva lo que viene a mostrar es la apertura del PSOE de Linares a la sociedad, a entrar en contacto con los problemas, con las inquietudes que tiene la sociedad de Linares y toda su comarca y la provincia de Jaén. También quiero dar las gracias a José Luis, que esté esta tarde aquí, que muestra también, por supuesto, el trabajo que se viene haciendo desde la dirección provincial de Jaén en una preocupación importante por nuestro mundo agrícola, por nuestro mundo rural. En cuanto a la Sileia, comentarles que es un asunto que nos ocupa y nos preocupa. Nosotros llevamos desde el año 2015 ya trabajando, se aprobó la estrategia andaluza contra la Sileia y lo que hemos estado haciendo fundamentalmente ahora son labores de información, labores de investigación. Hemos hecho multitud de pruebas y de prospecciones, todas han dado negativas. Por tanto, yo quiero lanzar un mensaje de tranquilidad y de confianza y de seguir trabajando ahora mismo en esa labor de información, en esa labor de control que tenemos que hacer, sobre todo en el tráfico de material vegetal, fundamentalmente pegando más a la zona de Murcia, las provincias de Granada, de Almería, en el norte de Jaén. Esos controles los hemos multiplicado de manera importante. Lo que venimos es explicarles también a los compañeros, a los socialistas del Inare y de la provincia de Jaén y también a toda la sociedad el trabajo que estamos haciendo. También estamos en un momento muy importante con respecto a la PAC. Estamos en un momento clave. En los próximos meses se va a aprobar ese marco presupuestario plurianual y en el momento en el que tenemos que demandarle al Gobierno de España el liderazgo que tiene que tener en cuanto a la PAC. Ahora mismo necesitamos una PAC fuerte, una PAC que esté bien dotada presupuestariamente. No podemos consentir que se disminuyan los recursos que se destinan a la PAC y ahora es el momento en el que cada Estado sí tiene que aportar más dinero que lo hagan. No podemos permitir la renacionalización de la PAC, no podemos permitir la cofinanciación de los pagos básicos, de los pagos directos, de las ayudas directas, perdón, porque nos podemos encontrar con un problema importante porque al final si disminuimos el presupuesto de la PAC y lo dejamos al albur de cada uno de los Estados nos podemos encontrar con que pierda la esencia de esa política agraria común que ha venido siendo durante muchísimos años y que también nos ha servido en nuestro mundo rural. Quiero destacar la labor que se ha venido haciendo desde la Consejería de Agricultura y desde la Junta de Andalucía por mantener nuestro mundo rural vivo. Nosotros, a diferencia de otras comunidades autónomas, el problema del despoblamiento nos afecta de manera muchísimo menor y eso es consecuencia de esas políticas que se han venido haciendo desde la Junta de Andalucía. Las políticas sociales, las políticas sanitarias, las políticas educativas. Nosotros desde hace muchos años hemos logrado mantener servicios básicos en el territorio, en cada pueblo tenemos nuestro centro de salud, en cada pueblo tenemos nuestro colegio, las infraestructuras de comunicaciones las hemos mantenido y eso ha contribuido de manera sustancial a fijar la población en el territorio. Tenemos problemas puntuales, pero a diferencia de otras comunidades autónomas, Andalucía no ha perdido ni un solo pueblo en estos últimos años. Por tanto, creemos que es importante que seguir trabajando por ahí y la agricultura es un factor fundamental, igual que el relevo generacional que estamos aportando de manera importante. Hemos destinado más de 150 millones de euros a ese relevo generacional, lo que contribuye precisamente a que se incorporen esos jóvenes, se pueda fijar la población en el territorio. También tenemos otro asunto importante, que es que la mujer llegue a los puestos de decisión de nuestras entidades del sector. Va a ser un factor importantísimo para esa cohesión social y para evitar el despoblamiento en nuestro mundo rural. Gracias. 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 Gracias.